Y como estan gente de youtube estamos aqui con un nuevo video para el canal Yo se que ahorita no estan viendo nada en pantalla Vamos a comentar, bueno antes que todo quiero decir que voy a decir el ganador del sorteo Ya me he contactado con el, ya ha sido Infotech Felicidades crack, has ganado los 20 dolares Asi que disfrutalos, el ya me los ha pedido, ya lo he contactado Y que era lo siguiente, voy a narrar una partida entre Jin y Droppies Que son espectaculares, en especial Jin Es un video sacado de su canal Yo en la descripcion voy a estar dejando el link del video original de su canal Y quiero que le vayan a dar apoyo Lo otro era Infotech, pues te has ganado esto Y solo lo queria decir de una vez al grano para que miren que no hay trampa Y los dejo con este hermoso y bello video Pues bueno Hoy lo que nos toca Lo que nos toca ver Hoy lo que nos toca ver es Increible Tenemos al Dr. Dr. Jin contra Dr. Groppies Del mismo clan Del mismo clan cabal Es una pelea espectacular En especial que yo soy fan de Jin Para mi es uno de los, por no decir el mejor El mejor de todo Dragon Ball Fighter Jin se va a enfrentar contra Dr. Groppies Groppies es un jugador bestial Él va a estar en la liga del Fighters Entonces va a ser una pelea que promete Esto lo saque de su canal de Youtube Le pueden ir a dar apoyo Yo lo voy a dejar en los comentarios Y vamos a ver esta pelea Uy, Droppies que empieza Empieza pero very hot con ese Bills A ver Uy, cambia Jin a Brolin Z Que es su fuerte Es que Jin es espectacular Para mi Goichi se queda atrás Jin es el mejor Jin mejor para mi De todo Dragon Ball Fighter Pues a ver Bien, Groppies Ahí con ese Dr. Dr. Rush Ese Bills Uy, que lo caso Jin Bien, bien A ver, para el suelo El agarre Que te lo comes con papas Así como dice nuestro amigo Jin A ver Level 1 Y level 3 Del Vegeta Blue Dr. Rush Bien techado Bien techado A ver Cambia ese Jiren El Jiren que anda rotísimo Ahorita todo el mundo Se lo pone Y por esas contras A ver Por esas contras Es de que anda rotísimo Bien Ahí Groppies Haciendo los Los combos Pues del Jiren Ahí Y pues bueno Vamos a ver Bien Groppies Pam, pam, pam Pam Bien, 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 bien Optimizando Y Jin Que pierde muy rápido Su Vegeta Blue Que es muy bueno Es fantástico Y pues vamos a ver Ese Goku base Que no No castiga Ahí Uy Iba a intentar el side switch El side switch Que Jin Estás loquito Porque Groppies No es cualquiera Y no por nada Está en la liga Del Fighters Ellos son del mismo clan Eh Me gusta Ya me gustaría a mí Estar en un clan competitivo De Fighting Games Lamentablemente no lo estoy Pero Ellos son del mismo clan Eh Pero Solo va uno Pues De la Para ir a competir O dos Creo que fueron del clan De Jin Jin Pues no fue Lamentablemente A mí me hubiera gustado Verlo Pero Creo que El equipo fue Tigris Y Eh Groppies Ellos creo que Fueron Los que fueron De su clan competitivo Y pues Pero es que No me canso de decirlo Jin Es que Jin Es bestial Uy Buenos Stagers Ahí con el Brolin Z El Brolin El Brolin De acero El Brolin El Brolin potencial Brolin mamadísimo Y pues bueno Eh Ahí Dragon Rush Y su Bills Que va a tragar papitas Eh Brolin contra Brolin Wow Eh Para mí es mejor el de Jin Pero Puede dar sorpresas Eh Groppies A ver Eh Uy El Grab Que lo intenta Y le hizo el Open Y está muertísimo Está muertísimo El del lado izquierdo Es Jin Lado derecho Es DR Groppies DR Son las Iniciales Del clan Por si tenían duda A ver Ahí Groppies Que Vamos 1 a 0 Pero confío Mucho en Jin Que Que le puede dar Pelea a Groppies Groppies No es cualquiera Ya lo digo yo Que no por nada Está en la liga Pero Pero Ojo que Jin También tiene nivel Ahí Pim Pam Bueno Staggers En la esquina Groppies Que no lo deja salir Uy La contra Es que la contra Del Jin Está Pero Es que Debería ser Ilegal Ilegal Debería ser eso Es que La contra del Jin Es espectacular Uy La presión Y como siempre La contra Es que Cuando yo me enfrento A un Jin Me dan ganas De romper el control Porque solo Las contras Hace Que No he estado subiendo Videos Ya que El internet Ha estado lento Pero Voy a ver Cuando vuelvo Y Pues A ver si consigo Subir a Super Saiyan En fase de Dios En Dragon Ball FighterZ No son muchos puntos Pero para mi Ya es algo Y pues No soy tan bueno Pero me defiendo A ver Ahí Jin Ahí Level 3 Estás a comer Un melonazo Todo ricaso Y Groppies Que están aprietos Uy Buen open Creo que mata Mata Aunque no le den Las barras Promata Uy Que hace Chojin Ahí con un H Lo terminaba O sea Clarísimo El H Hubiera sido Pero espectacular Ahí A ver Bien Bien Groppies Lleva Sencillamente El mejor Build De todo el mundo No hay ningún otro Build Mejor que el de Groppies Groppies lo llama Fenomenal Y pues Uy Buena Buena Buenísima Voy a ver Voy a ver Si traigo La liga Del Fighters Para Verla Porque es Espectacular Los combatazos Que se dan Me encantan Los fighting games Entonces Por eso Es lo que más Subo A ver Bien No No El Bills Que no caza Uy Jin Ahí tocando Un poquito A ver Uy Se escapa Del Coman Grab Y Carga la Genki Pero Uy Groppies No ha alcanzado A conectar Llega a conectar Con el Bills Con Ese movimiento Y es que Va a tragar Papas Jin Iría a comer De su propia medicina Aquí la prisión Que hace Jin Con el Goku base Y con esa asistencia Del Brolin Z Es Increíble A ver Vas a terminar Con Kame Ah pues no Mataba Pensé que Que no mataba Bueno Groppies Que pierde Su Bills Esto Pues Es mejor Para Jin Con que el Brolin Con ese Lead Me Break Te puede Pero romper Toda la cara En un combazo Así de fácil Si yo creo Que baja Como 67% De daño 70% Solo el Command Grab Y el Level 3 Y ya Ya está Por eso Es brutal Yo lo solía llevar Pero es que Ahorita he estado jugando Con un nuevo equipo Competitivo Llevo Al Goku Blue Goku Black Y Trunks Pues ahí voy a traer Un video Y me ha ido bien Casi rompo Mi récord Y con ese Quiero llegar A subir de rango A ver No Esto era para Jin Pero Groppies Que le va a hacer El Combat Pues ahí Con el Brolin No Y Vamos El camión En toda la cara Y Level 3 Yo creo que va a ser El Melón Lentazo Dragon Rush Seguramente Command Grab Y Level 1 Y Level 1 Si Es que ese combazo Me lo sabía Papá Ese combazo Me lo sabía Bueno Uno para Jin Uno para Groppies Y se puso El Zamasus Uy que Groppies Aparte de tener El mejor Bills Tiene el mejor Zamasus Es que Yo Se los digo así El mejor Que he visto En todo el mundo Porque Te mata Te hace un tot Desde un 2M Desde un 2H Desde un 5L Y ahí está Que le hace el tot Eso es lo que decía Desde un 2H Que le hace el tot Lo que acabo de decir Uy Dropeó Dropeó Pero Es que Es fenomenal Yo lo decía Desde un 2H Es que Te hace el tot Y más Si es Groppies El quien lo lleva O sea Más si es él Te hace un tot Pero Very hot A ver Ahí Que se protege Bien Groppies Uy La asistencia Si no me gusta mucho El Brolin Y es Pues uno de los pocos jugadores Que lo lleva Y mira Como optimiza Y el daño Que le baja Y el daño Que le baja Y level 3 En toda La fea cara Uy Uy Lo que le bajó Yo El Zamasus Si lo pudiera Llevar Lo llevaría Porque mata De donde sea De donde sea Mata Guau Como optimiza Por esta razón Es que Groppies Está en la liga Por esta razón Y bien por el clan De Jin Pero Yo es que yo quería Ver a Jin En la liga Que me llega Verlo Romper Con ese Brolin Z Pero bueno A ver Kaioken Lo terminas con Kaioken Si Me imagino que hará Kame O level 3 No se Me imagino Level 3 Un meloncito Todo riquiño Todo riquiño Que te vas a comer No muere El Zamasus Que el Zamasus Jin Tiene problemas Con el Zamasus Que Jin Está asustado Que bueno Que lo eliminó Que prácticamente Tuvieron dos ocasiones Donde le iba a hacer Un tot Hasta incluso Con el Zamasus Puedes sacar Un tot Cerro barra Cerro Barras Que se me lengua La traba Cerro barras Y Lo que tiene Es que es muy difícil Utilizar el Zamasus La verdad Y bueno A disfrutar De ese Jiren Que ese Jiren No lo detiene Ni se nos ama Vanish A ver si confirma Pues no Cambia Le quiere matar Al Brolin Que está bien Está bien Que haga eso Porque es más peligroso El Brolin Con el Limit Break Y pues no Le casó Y creo que va a matar Adiós al Goku base Claro que sí Mata Mata Y pues Tiene problemas Gropies Ya que un Brolin Con Limit Break Es que te revienta Toda la cara En un combo tan sencillo Bien O en Cross Uy no se lo vio venir Se lajeó un poquito No sé por qué Me imagino Que será el video de Jin Igual Lo tiene en la descripción Por si lo quiere Comentado por él Que él lo comenta Mejor que yo Obviamente Él es un Pro Y yo pues solo soy un Don Nadie Pero es que Que combate El que estamos viendo Que combate Esto debería ser Final del Evo Es que para mí Es épico Y uy Como confirma Pero ya no Confirma A ver O en Dragon Rush No No mata A ver Creo Creo que no mata Uy Si Si va a matar Si va a matar No No ha matado Bien 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 Mata Esto es partida Para ahí Uy Por un Pixel Por un Pixel Por un Pixel Por un Pixel No No puede ser Vaya combate Vaya combate Esto Es que esto Es un combatazo El que se lo está perdiendo Uy no Groppies Se lo lleva Jin Que hiciste Que hiciste A un Pixel A un Pixel Wow Es que es para pegarse Un tiro En la cabeza Bueno Pues vamos Con el siguiente combate 2-1 A favor De Groppies A la Jin Te paseaste Desde el anterior Un Pixel Papá Un Pixel No era nada Bueno Ese Samasus Que hay que tener cuidado Que te mata Donde sea Mira Mira la vida Mira la vida De Jin Mírala Mírala Como va bajando Desde una asistencia Mira todo lo que sacó En una asistencia Que eso no es normal O sea No pido que lo nerfeen No Está re bien Es el personaje Más equivalente Go Pero es que si lo sabes utilizar Eso no es normal Eso no es normal Eso es de enfermos Eso es de enfermos Ya lo digo yo Que eso es de enfermos Es que eso no es normal El daño que hace esa cosa A ver Me imagino que hará cambio Bien Prefiere sacar al Brolin Mata Mata Está bien Que se deshaga el Samasus Que es un gran problema Que te mata de donde sea Eh No sé que equipo utilizará Pero Me imagino que utilizará Lo del Samasus Que Mata de donde sea Y el Jiren No digamos Que está más roto Que yo que sé Es más potente Que 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 una Red Bull Es que te da más energías Que eso Y Y el Vegeta Blue De Jin A A la basura Al cesto de basura Que Que no lo vi brillar Uy Las contras Pero buen Vanish Vanish Al Vanish Igual Dropis Está atento Eh A ver Las El Open No se lo venía a venir Bueno No se lo miraba a venir A ver Buena 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 Jin Es que El Jin Para mí El mejor Los dos mejores Brolin Z Que he visto En todo el mundo Uy Buena Se lo cubre Se lo ve venir Se lo ve venir Nice Nice Eh Vamos a ver Las El Grab Drown Rush Bien Para el suelo Level 1 Y level 1 Si 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 Papá Si me gusta Si me gusta El Marcianito Cumbero El Marcianito Cumbión Pues Pues se va Se va Eh Vamos a ver Ese Brolin Z Ese Brolin Z Que Buena Buena Jin Buena Buena Crack Buena Jin Si estás viendo esto Eres un crack Y pues nada Disfruta de mi video Que realmente es tu video Pues bueno Lo quería comentar Que esto es para final de Evo Uy Buena 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 Está bien Groppies Uy El Reflex Jin El Reflex Que no te salió Uy El Rejump El Rejump Que es muy difícil de hacer Es que para que miren la calidad Del señor Groppies El Rejump Que es muy difícil de hacer Jin Casi no hace Rejump Pero lo he visto Lo he visto Yo realmente no los hago Porque en una No lo sé hacer Y los que me sé Nunca me salen En partidas públicas Así que mejor no Kame No Level 3 Te vas a comer Tu propia medicina Tu propio plato Uy Uy papá Otra vez te va a pasar La de la anterior partida Uy Que desgraciado En toda la cara El señor Groppies Que desgraciado No te vas a curar Desde Sparking Y Es que yo Ya me imagino A Jin Diciendo Que desgraciado El tipo Y yo también Uy Que descarado Pero bueno Ganar es ganar Que se le puede hacer Y pues nada Goku base Jin No me digas Que te hace el combat Ahí está Bien Jin Que la anterior Lo dejas a un pixel Y ahorita Estaba otra vez A prácticamente nada Y que ibas a perder Yo Es que me iba a tirar De un puente Y me pegaba un tiro Para asegurar Que Me hubiera muerto Pero bueno A ver Buenos tags Uy Ese Vegeta Ese Vegeta Que anda imparable Anda on fire On fire Las pataditas del Vegeta Uy Que sacó Al Don Músculos A Mr. Músculos Uy Tot Tot Uy Uy Tot Jin Jin Oz Increíble Increíble Tot Wow Jin Eres El fucker De este juego Es que Jin Para mi El rey Que Tot Y eso que Agropis No es cualquier personaje Vaya Tot El que El que le ha hecho Y se cambió de equipo Se puso al Bills Yo me hubiera quedado Con el Samasus Pero bueno Wow Eso es Estilo Trijump Wow Pero el Tot De Jin Es que es para No hay nada más hermoso En Dragon Ball FighterZ Que ver un Tot Y especialmente Si es de estos señores Jin Es que te la rifaste Hermano Te la rifaste Yo no puedo hacer Tot Pero algún día Aprenderé uno Buena Buena Reflet Vanish Al Vanish Wow Te llevaste el camión Por delante El camión El camión de la basura Te pasó recogiendo Compadre A ver Bueno Lo lleva para abajo Uy Que no me hagas el Grab Desgraciado Bien Bien Grab Y Level 3 A ver Está Wow Bien 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 Gropis No se lo veo venir Y eso no Se lo veo venir Pero Ni Goichi Que La mayoría Se protege Esperando un Open Pero Ah Un Dragon Rush No se lo espera nadie Uy El Rejump Y eso es lo que le digo Jin no utiliza mucho Rejump Lo intentó Y no le ha salido Es normal O sea Para su nivel No es normal Es un crack Pero Eso es lo que me pasa a mi O me pongo muy nervioso O no me sé el Rejump O los que me sé Pues no me suelen salir Y todo lo que saca Con ese Marcianito Con el Marcianito Eh Bueno Está haciendo el Combat Pero Pinta mejor Para Jin A ver Wow Eso si puede hacer Con el Jiren Ala Esos Staggers Yo no sabía Que eso se podía hacer Con el Jiren Espectacular Espectacular Yo no soy jugador De Jiren Lo jugué un tiempo Pero no Uy Te devuelvo La que me hiciste En la partida pasada Desgraciado A ver Ven aquí Uy Jin Que se pone Al frente Que se pone Al comando Y Y bueno 3-2 Favor Jin Y pues Groppies Que bueno Se queda con Su build No sé Cuál va a utilizar En el torneo Pero Da igual Buena Buena Uy Ese Jiren Es que no sé He visto He visto Jiren Jiren Buenos Pero es que El de Groppies Bueno No puedo decir Que es el mejor Pero digamos Que es uno De los mejores Del mundo Porque He visto Otros Jiren Es que Ja Es que son La hostia Eh A ver Que son La bomba Buendo H Buendo H Eh No Optimiza Optimiza El señor Jin El experto En optimizar Que es rara La vez Que O sea Si lo he visto Optimizar Pero no creí Que fuera a ser eso Pero bueno A ver El macianito La basura Pinguin Pinguin Y le queda El Bills Full vida Y Brolin Full vida Bueno Sería buen momento Para sacar El Vegeta Bluno Para que Quedes full vida Pero bueno Ya no Que ya te acaba De cazar El señor Groppies Groppies Que anda Very hot Con el Bills El mejor Bills Y el mejor Zamasus Lo lleva Groppies O sea El Es el mejor A ver Pimba Bien Entonces Uy Como confirma Espectacular Bien 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 Intenta hacer el open Con las bolitas Que eso fastidia Es que fastidia Pero como no tienes idea Uy Uy Lo que está haciendo Con el Bills Por esta razón Es el mejor Bills De toda la historia Es que lo que hace Es que lo que hace Con el Bills El no es de este planeta O sea Está en otra galaxia El Bills El Bills De él Está aquí A tres galaxias Y Eso es lo único Que puedo decir De su Bills Es mi Vegeta Blue Jin También debo decir Que es uno De los mejores Vegetas Blue Aunque Esta vez Tengo que ser Duro Jin Pero No es el mejor Del mundo El de Hook Para mi Es el mejor Que Voy a ver si trae Un combate De Hook Que lleva Un Vegeta Espectacular Con ese Picoro Y pues bueno A ver Eso si El Brolin De Jin Y de Gropis Es mil veces Mejor que el de Hook Y si me preguntan Cual es el mejor Del mundo Para mi El Brolin Z De Jin O sea Eso si Lo debo de decir Bien 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 Nice A ver Esto Está muy parejo Jin Va ganando Por el momento La batalla Bien 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 Levantalo Command Grab Level 3 No Bueno Uy Porque tengas la barrerita Tampoco no eres de acero My friend My friend Y ahorita se te viene El Grab Con el melonazo No Bueno Yo Uy Porque te levantas Así Es que Que descarado Que descarado A ver Jin Como te salvas De esta amigo Como te salvas De esta Como te salvas De esta amigo No Gropis No creo que No se lo haya comido Gropis No se lo comió No Es que me da risa Porque Los dos Lo tengo que decir Son unos descarados Un level 3 En la cara Por completo Bueno Eso fue todo Por el video De hoy Espero que les haya gustado Dejen su like Y nos vemos Hasta el próximo video Adios Tecnogamer Adios Gracias por ver el video.